Bueno, nosotros ahorita tenemos 140 mil familias prosperas en Sinaloa, familias, entonces yo con esto te pudiera decir que tenemos cubierto de la costa a la sierra, estamos en los 18 municipios, en todas las localidades de Sinaloa hay una familia prospera, y a eso le estamos a costar. ¿Has visto limitado en el mercado? ¿Has visto limitado en las comunidades? Hasta ahorita no, nosotros no hemos tenido ningún problema, nuestros promotores sociales y responsables de atención que están con la sede de trabajo no han tenido ningún problema hasta ahorita, ni hemos suspendido ningún pago en el Estado de Sinaloa. ¿Hay un decremento pago en este año? Estamos a la espera, mira, hay dos tipos de prospera, con corresponsabilidad y sin corresponsabilidad, la gente que no tiene corresponsabilidad ni la obligación de asistir a sus citas de salud y asistir a sus citas y abonillas que juegan a la escuela, los estamos emigrando al programa prospera formal y normal, ellos hemos tratado de incrementar... ¿Y eso está? No puede ser... ¿Qué es lo que está teniendo aquí, ¿no? Oye, ya para que los llegamientos, no, déjanos trabajar, ya estamos fuera del área de allá. No, 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 quédanos, quédanos a los medios de Sinaloa, por favor, por favor, ya estamos a parquear desde acá, ya, ya nos arreglaron desde allá, ya, 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 ya estamos a temer... No es fuego, es fuego. ¿Qué esperamos si no se llegaron?